Música Amigos de la agencia de noticias andina, bienvenidos a su programa Andina al Día. Les saluda Víctor Bellis, quien estará hoy a cargo de la conducción. Vamos a tener en el programa ya, está con nosotros nuestro invitado. Se trata del congresista Sergio Dávila de la bancada Peruanos por el Cambio, con quien vamos a hablar temas de coyuntura política que obviamente estamos viviendo día a día aquí en nuestro país. ¿Cómo está congresista Dávila? Bienvenido a la agencia andina, Andina al Día. ¿Qué tal Víctor? Muy buenas tardes. Aquí para poder conversar y dialogar. Me escapaba un ratito del Congreso porque tengo que retornar, pero de todas maneras creo que es importante conversar, dialogar, ver los temas de coyuntura, qué es lo que está pasando en el ambiente político, para conocer un poco más. Así es. Comencemos entonces, congresista, un tema así puntual que ya lo estamos viviendo incluso desde días atrás. Este es el tema de la reforma constitucional para el adelanto de elecciones. El Ejecutivo lo presentó al Congreso, ya van a ser cerca de 50 días más o menos que está en el Parlamento, pero todavía no vemos la luz de este proyecto. No vemos humo blanco. No vemos humo blanco, así es. Bueno, mire, Víctor. ¿Cómo está la situación y cuál es la lectura? ¿Por qué? Porque esto es importante. El Ejecutivo ha dicho que el 30 de septiembre es como que el plazo. Por supuesto. Y nos estamos acercando y todavía no vemos nada. Claro, no hay un plazo establecido, pero sí se sobreentiende que de acuerdo a los días que se quiere, por adelanto de elecciones, tenemos que tener un plazo automático, se quiere decir en el sentido de que el 30 de septiembre debe vencer. Tú sabes que la posición del Ejecutivo es clarísima. El presidente Vizcarra tiene muy clara la posición en el sentido de que este adelanto de elecciones se solicite y se pide justamente a raíz de qué. De que ha habido un problema de conflicto durante todos estos tres años. No ha habido la gobernabilidad necesaria, no ha habido el entendimiento entre el Ejecutivo y el Ejecutivo, el Legislativo, los dos poderes. Por lo tanto, el presidente, ¿qué dice? Si yo no puedo gobernar, no se puede gobernar, no podemos terminar los cinco años. ¿Para qué retrasamos? Adelantemos las elecciones, yo me voy, se van ustedes y renovamos y refrescamos el Legislativo y el Ejecutivo. Pero hay voluntad política dentro del Parlamento congresista, viéndolo bien desde la mayoría parlamentaria que hay en estos momentos de fuerza popular, porque ellos están justamente también a cargo de la Comisión de Constitución. Si bien es cierto, me acuerdo hace un mes aproximadamente que hubo un ron de visitas, conversaciones del Premier Salvador del Solar con las bancadas, ¿se acuerda de ti? Y en el caso de fuerza popular, la bancada lo invitó al Congreso. Se reunió con la bancada de fuerza popular, pero también se reunió con el presidente del Congreso, Pedro Lachea, donde salieron a anunciar ellos y dijeron que eran respetuosos de lo que la Constitución estaba establecido y que iban a trabajar en función de la Constitución. Y lógicamente la Constitución tiene algunas limitantes, ¿correcto? En cuanto a la delante de elecciones que no se estableció. Pero yo creo que por el bien del país, por el bien de la gobernabilidad y todo, debería accederse, digamos, a una propuesta del Ejecutivo, en este caso del presidente Martín Vizcarra, lo cual permitiría buscar esa gobernabilidad. Si bien es cierto, hay algunas voces, algunos rumores en los cuales se dice que este adelanto de elecciones será rechazado, sería rechazado por el Congreso, por la mayoría en este caso de la Fuerza Popular, son especulaciones, pero ante eso, yo me imagino que también el presidente Martín Vizcarra debe tener algún plan de contingencia para poder reaccionar ante una acción de ese tipo. Pero, congresista, obviamente no hay claramente fijado un tema de plazos, pero sí es claro que tendría que ser hasta fines de septiembre, porque... Para que se dé el referéndum después, ¿verdad? Ahora, viéndolo bien, usted que está todos los días en el Parlamento, el ambiente que se respira ahí, ¿vamos a llegar a esa fecha? ¿Es posible? Lo interesante sería llegar, para bien o para mal, pero llegar, que es lo más importante. Si es que se va a rechazar, que se llegue a esa fecha y se diga, bueno, se rechaza. Si es que no se va a rechazar y se va a aceptar, también que se diga. Lo importante es no dilatar. Dilatar, distraer, yo creo que hace mal a un paciente que es el país que está enfermo y que realmente necesitamos corregir esa enfermedad. Y ese ánimo de dilatar que usted menciona, es también, por ejemplo, el hecho de solicitar la presencia de la Comisión de Venecia, que justamente llega el próximo lunes, porque ha dicho que en octubre recién se van a pronunciar. Me parece que el 23 está aquí, ¿no? Ellos vienen a recoger las dos versiones. Una, tanto la del Congreso, el presidente del Congreso, y otra, seguramente, que también ha pedido reunirse con el presidente Martín Vizcarra para escuchar las dos posiciones. Pero yo creo que eso, al final de cuentas, debería ser una decisión interna nuestra. Podríamos tener, quizás, una opinión, que no sabemos si será favorable o no, pero en todo caso debería ser una decisión que deberíamos nosotros darle una solución. ¿Considera usted que el Ejecutivo debería recibir a la Comisión de Venecia? Yo creo que sí. Lo cortés no quita lo valiente, es muy por el contrario. Creo yo que es bueno que el Ejecutivo explique las razones por las cuales también ha solicitado el adelanto de las elecciones. Ahora, este tema del adelanto de elecciones también choca un poco, me parece, usted corríjame si me estoy equivocando, pues ahora se habla también ya del tema de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Es otro problema. Súbitamente, es la lectura que hay y que se puede apreciar también, es que se ha llegado rápido a conseguir o a obtener o a tener los 11 candidatos a la fecha que hay para el Tribunal Constitucional. Ahora, tenemos el tema del adelanto de elecciones, ahora tenemos este tema del Tribunal Constitucional, ¿están superponiendo temas y que tal vez no sería lo más conveniente para el país en este momento? Por supuesto, si bien es cierto, se nota una celeridad en este adelanto de elecciones del TC en este caso, si bien es cierto y existe una comisión de las cuales todos no están de acuerdo, por ejemplo, el congresista Alberto Oliva, que hay peruanos por el cambio, Alberto Quintanilla tampoco está de acuerdo y algunos otros congresistas, pero creemos más bien que acá hay una anomalía. Lo que se recomienda es que haya un concurso para poder seleccionar a magistrados de primer nivel. El problema en esto es que hay invitación únicamente y esta invitación de alguna manera te crea suspicacias y que no es la más correcta. Entonces, por eso es que nuestra bancada ha rechazado esa posición y lógicamente no ha aceptado conformar la comisión evaluadora para esta comisión justamente. ¿No hay forma de que ustedes regresen a esta comisión como bancada? Yo creo que no. Como bancada tenemos que marcar un paso, tenemos que marcar una distancia. En el caso de las demás bancadas también, Alberto Quintanilla, como te digo, también ha marcado la distancia y otro congresista que no recuerdo en este momento. Estamos ante un congreso que, digamos, ante la opinión pública está muy desgastado, la desaprobación es alta, que elija, digamos, miembros del TC, un órgano importantísimo para el país. ¿No está desprestigiado el congreso para elegir justamente este tema tan importante? Si se hiciera de la manera transparente que se quiere, analizando la parte, ¿qué te digo? No solamente como invitación, sino como la parte curricular en cuanto a un concurso, las cosas serían totalmente diferentes. Una cosa es que tú vayas a una universidad y te digan ingresa, ¿no? Te invito para que ingreses a la universidad a estudiar. Y otra cosa es que tengas que competir con cientos y miles de alumnos. Es diferente, ¿no? Entonces, automáticamente hay una selección automática, natural. Por lo tanto, si nosotros traducimos esa modalidad, creo que también se debería dar en todos los estándares y en todos los niveles. Y en este caso, ¿qué mejor para el Tribunal Constitucional, que es el órgano máximo que va a determinar muchas decisiones finales para el Congreso y para el Ejecutivo? Puntualmente, ¿qué le ha parecido, qué percepción tiene respecto a los candidatos que ya se sabe, ya están sus nombres circulando? Bueno, mira, hay candidatos que realmente de renombre valen la pena hacerlo, pero dentro de esos pueden entrar de los seis, dos buenos y cuatro malos. O al revés, cuatro buenos y dos malos. Entonces, de alguna manera, la manzana podría, ¿qué te digo?, malora a los demás, ¿no? Entonces, considero yo que ese alineamiento ha debido ser muy claro en el sentido de que para poder participar en esto, ha debido ser por concurso prácticamente. Por ejemplo, algunos medios han informado esta mañana que al menos tres candidatos ya han adelantado opinión respecto a temas puntuales que estamos viviendo en estos momentos. Por ejemplo, el tema Ernesto Álvarez, quien también ha sido parte del Tribunal Constitucional, Carlos Hackanson, también se han pronunciado sobre el tema de adelanto de elecciones. Wilmer Medina, también, a través de las redes sociales, y que ha sido abogado del expresidente Alán García. ¿Eso no, de alguna manera, lo descalifica en este proceso? Desvirtúa totalmente el proceso, porque es un proceso totalmente que te dio cerrado en el sentido de que no podemos nosotros adelantarnos con una opinión en situaciones que realmente perjudican, digamos, cualquier situación. Por lo tanto, desde ese punto de vista ya estás viendo que son personas que realmente no están cuidando la imagen de su persona y la imagen institucional también del órgano al cual podrían ellos pertenecer de aquí unos días. ¿Es este Tribunal Constitucional o de nuestros miembros del Tribunal? ¿Sería un Tribunal Express? Por la rapidez con la que están... Hay muchas personas y muchos congresistas que están denominándolo así. Un Tribunal Express porque saben que viene un aviascorpus, saben que le toca a algunas, ¿cómo se llama?, a algunas personas que están juzgadas tener que pasar por el Tribunal Constitucional y, lógicamente, pareciera que esta celeridad que se le está dando justamente para coberturar, digamos, a estas personas. Seamos más precisos, el tema del aviascorpus se refiere a la señora Keiko Fujimori. Es lo que se especula en ese momento. O sea, hay mucho riesgo. ¿Y cuál sería la solución, por último? Porque usted, obviamente, está... es crítico respecto a cómo se está dando este proceso. Lo más aparente hubiese sido que sea por concurso. Y ahí seleccionamos abiertamente, pueden convocarse a 30, 40, 50 personas, se encuentran magistrados y realmente seleccionando, yo creo que se podía hacer esa selección natural que se requiere, una selección de alguna manera que garantice el trabajo dentro del Tribunal Constitucional y que garantice, digamos, cualquier situación legal que se tenga que ver. Pero en este momento, como deciste, a estas alturas del partido, digamos, hablando futbolísticamente, ¿es posible eso, cambiar eso? Ya no, definitivamente no. Ya las cosas están dadas prácticamente. La comisión ya está evaluando. Se han seleccionado 11 magistrados, de los cuales tienen que quedar 6. Por lo tanto, 5 tienen que prácticamente anularse. Y esperemos, pues, que dentro de los 11 que se hayan dado, sea lo mejor. Pero lo más importante de todo esto hubiese sido que se haga por concurso. Y por eso es que hay algunas bancadas que no están de acuerdo con esa decisión. Correcto. Ahora, congresista, hay otro tema que también nos interesa tocar. Usted es de Arequipa, de la región Arequipa. Claro que sí. Se encuentra en la provincia de Islay, donde se tiene previsto, o se está trabajando el tema del proyecto minero Tiamaría. ¿Cuál es la lectura que tiene al respecto a esta problemática que se ha dado? Una situación que ha complicado mucho a la región Arequipa y está complicando a los demás proyectos mineros. Una situación que no se ha cuidado por parte de la empresa en cuanto a socializar con la población, socializar con los agricultores, socializar con los dirigentes. Si bien es cierto, en el Valle de Tambo se han hecho audiencias públicas, pero pareciera que la gente responsable de hacer estas audiencias públicas no ha sido honesta con la empresa y la ha engañado. ¿En el sentido de qué? Que han llevado gente de otros sitios para aparentar que han hecho una audiencia pública y que firmen y la foto. Pero no es la gente de el Valle de Tambo, los agricultores, los dirigentes, la población la que ha participado. Entonces, eso ha dañado, en este caso, a la empresa cuando se le ha otorgado esta licencia de funcionamiento, es más, o de construcción, es más, por más que la empresa haya dado una carta de compromiso donde se compromete, valga la redundancia, a no iniciar acciones de trabajo, de construcción, mientras que no tenga la licencia social, eso ha meritado todo un enfrentamiento, que incluso el presidente ha estado el día de ayer y donde ha invitado a las autoridades a poder venir a Palacio de Gobierno para poder conversar y para poder ver y buscar, de alguna manera, pues, escuchar las posiciones de todos los dirigentes y saber cuál es el planteamiento final. Usted, como congresista, seguramente está en contacto también con las autoridades y dirigentes allá. ¿Les han dicho algo a ustedes? ¿Van a venir acá a Lima? Lo que más bien, la gente del Valle de Tambo, ellos dicen, ¿por qué no vienen las autoridades aquí a nuestro valle? Nosotros vamos a darles todas las garantías para que vengan y puedan escucharnos. Pero yo creo que no es mala la posición del presidente Vizcarra cuando dice invito a los dirigentes, a la población, a los representantes prácticamente, para que puedan apersonarse aquí a Palacio de Gobierno. Yo creo que lo último que hay que agotar es justamente el diálogo. Y conversando se logra un entendimiento. Si bien es cierto, había una suspensión de ciento días, ciento veinte días que se ha hecho por el Consejo de Minería, dado a que algunos gremios y el gobierno regional ha presentado una revisión de todo el proceso. Por lo tanto, esperemos que en los próximos días se tenga una noticia que sea favorable. Pero no nos olvidemos que, de todas maneras, sea positiva o sea negativa, va a crear un malestar igual en la región y en la población, sobre todo de Islai. ¿Cuál es tu llamado, congresista? Porque ya está hecha la invitación de parte del Ejecutivo. Que vengan, entonces. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo del presidente que ha dicho abiertamente que los invita a todos los dirigentes. Es más, nosotros como congresistas de la región vamos a tratar de conversar con los dirigentes. Vamos a establecer una fecha, es más, que el presidente diga qué fecha puede estar aquí, para ver si hay un primer acercamiento. Y eso permita, de alguna manera, calmar un poco las aguas, como se dice, y esperar la decisión final que tenga el Consejo de Minería. Porque el Consejo de Minería también tiene que tener en cuenta que se ha anulado una resolución de servidumbre. Tiene que ver el ecosistema también que existe en la Loma de Cachendo. Hay muchas cosas que realmente se tienen que evaluar y que tienen que ver. Y que el Consejo de Minería, integrado por los cinco vocales, me parece que es autónomo, pueda tener la mejor predisposición para llevar las cosas en calma, como se dice. Claro que sí. Ahora, congresista, hay otro tema que me gustaría tocar y también tiene que ver mucho con el Congreso. Días atrás ya se informó que el equipo de fiscales del Ministerio Público, el que ve el caso Lava Jato, va a viajar a Brasil por este tema de los codinomes. Hay algunos analistas que dicen que en el Congreso también están un poco asustados, algunos congresistas que estarían de alguna manera relacionados. Claro, mira, acá tenemos que tomar una determinación. Los financiamientos de campaña que hayan sido totalmente transparentes, hayan aportado, quien haya aportado y se ha transparentado en la campaña, yo creo que no tiene ningún problema. El problema es que si ha venido algún financiamiento para campaña y que ha sido de manera oculta, ahí viene el problema. Por lo tanto, pienso que en estos días que van a viajar a Brasil, me parece que es la próxima semana, quizás tengamos algunas sorpresas que comprometan, quizás, algunos congresistas. Yo creo que eso es dañino para la imagen del país, dañino para la imagen del Congreso de la República. Eso va a seguir enfrentando Congreso con la población porque la imagen cada día está deteriorándose y lo que nosotros más bien tenemos que hacer en este momento es rescatar esa imagen, rescatar la imagen ante la población y subir nuestro nivel de aceptación y lamentablemente no se está haciendo. Pero es necesario saberlo, ¿no, congresistas? Por supuesto que sí, las cosas tienen que transparentarse y lógicamente yo creo que hay que separar, como te digo, lo que ha sido aportes de alguna manera y que estén totalmente transparentados, registrados, no tengo ningún problema. Pero el problema es cuando hayan sido aportes que realmente sean bajo la mesa. ¿Cuál es el, en este contexto, cuál es el significado, la importancia justamente de estos codinomes? Bueno, lo importante es saber quiénes son, ¿no? Porque aparentemente a alguien por ahí le dieron 60 mil, ¿no? Determinaron con tal codinome y al final de cuentas no sabíamos quién era, pero poco a poco se va a estar ventilando y se va a saber a qué se refiere. Por lo tanto, creo yo que una vez que se determine a quién corresponde ese codinome, entonces ahí las cosas van a ser totalmente diferentes. ¿Es cierto que hay nerviosismo ahí en el Congreso? Bueno, yo no sé si realmente caiga, recaiga esto en nombre de algunos congresistas, particularmente no tenemos nada que ver nosotros porque estamos en la parte sur, que no hemos estado involucrados. Claro, quizás alguien esté relacionado, pero como te digo, si esta plata vino de manera irregular, lamentablemente van a tener que someterse a una investigación, someterse a la ley y bueno, todos tenemos derecho de ser investigados, ¿no? Entonces, cuando eres persona pública, peor. Claro, claro que sí. Cogesista, otro tema que preocupa también es el tema de la Comisión de Ética. Bastante cuestionada, se han retirado ya... Cinco bancadas. Cinco bancadas se han retirado de la Comisión, consideran que hay un manejo poco equitativo porque cómo ha sido recompuesto, reorganizado la Comisión. A mí me preocupa mucho porque la Comisión de Ética, Fuerza Popular, la cedió a Perónos por el Cambio. Y en este momento no la tiene Perónos por el Cambio, la tienen ex congresistas de Perónos por el Cambio. Y en este caso es Yane Sánchez, la cual respeto mucho, pero definitivamente creo que no se está respetando la posición inicial de Fuerza Popular que cedió a Perónos por el Cambio. En ese momento debería Fuerza Popular decir, señores Perónos por el Cambio, continúen con los dos años que les dimos porque teníamos dos años para manejar la Comisión de Ética y eso sigue generando crispaciones dentro del Congreso, dentro de las bancadas, malestar y creo que eso es malo. No es bueno que tú te comprometas con algo y al final, a medio camino, incumpla el acuerdo. Por más que hayamos reducido el número de integrantes de 18 a 11, de 11 a 7, de 7 a 5, eso no es razón ni motivo para que nos quiten esa Comisión y se mantenga, digamos, en una bancada que no es la de Perónos por el Cambio. Con las propias acciones que se han incurrido, los que manejan la Comisión de Ética, ¿se han, digamos, autodescalificado? Bueno, se ha evidenciado de alguna manera, pues, que quieras o no, esto está perjudicando, digamos, la imagen de muchos congresistas porque se ha visto que hay cierta predisposición a cuestionar a congresistas que no están de acuerdo, digamos, con la mayoría que es Fuerza Popular. ¿No hay manera de cambiar esto? Porque hubo un pedido a la Junta de Portavoces para que se vea... Es una decisión de Fuerza Popular, básicamente. Ellos son los que cedieron y ellos son los que deben hacer respetar. Y yo creo que por el bien de la bancada, así por el bien del Congreso de la República, deberían ellos retomar y entregar a Perónos por el Cambio. Llevamos tres años, congresistas, desde que comenzó este periodo en 2016. ¿Cuál es la evaluación, digamos, de esta situación que se ha dado entre Ejecutivo y Legislativo? Ahí veo un cordón de comunicación, veo un ánimo de tal vez no dialogar desde el Legislativo. Mira, tres años de enfrentamiento, tres años de crispación política, tres años que el país como país está perdiendo la oportunidad de desarrollo, de crecimiento, de desarrollo económico. Ahora estoy manejando una comisión de Comisión de Economía, justamente, y yo desde la Comisión de Economía veo la manera como poder destrabar, de alguna manera, todos estos grandes proyectos, como el Gasoducto Sur, por ejemplo, que es un proyecto que dejó a medio camino, al 36%, dejó a mucha gente sin trabajo, la cadena de pagos se rompió, muchas empresas que dependían de esta empresa Odebrecht se quedó sin pagos. Aparte de esto, el mismo Aeropuerto Chincheros, tan cuestionado y querer en este momento nuevamente retomarlo para poder investigarlo, eso hace daño al país. Yo creo que en este momento tenemos que pensar en la agenda país, tenemos que pensar en la reactivación de la economía, tenemos que pensar en la generación de puestos de trabajo, no tenemos que pensar en nosotros los congresistas, nosotros los congresistas terminamos y nos vamos. El país es el que va a juzgarnos de acá a dos años o acá a un año. Por lo tanto, creo yo que la ejecución presupuestal es muy importante, pero para que haya una buena ejecución presupuestal tiene que haber condiciones políticas y las condiciones políticas no se están dando a través del Congreso de la República, por lo tanto creemos y hacemos un llamado más bien al Congreso de la República para poder buscar esa articulación. Hay muchos, por ejemplo, yo lo escucho por ejemplo a Pedro Lachea como presidente del Congreso que dice vamos a hacer una agenda conjunta, voy a estirar la mano al presidente Vizcarra, pero de repente una mano la estira y la otra la coge. Entonces creo yo que hay que sincerar las cosas. El país necesita de nosotros, necesita del ejecutivo, necesita del legislativo y el legislativo creo que es el que brinda las herramientas necesarias al ejecutivo para poder viabilizar, buscar la celeridad, ejecutar y todo. Esas condiciones creo que se tienen que dar. Correcto. Congresista, revisando la producción legislativa, tema del proyecto de ley, hemos visto uno interesante que justamente usted lo presentó hace un tiempo y ya parece que tiene ya aprobación de comisión y posiblemente ya está en camino al pleno. Se trata de un proyecto que sanciona este tema de contaminación de las playas y otros lugares que es muy importante obviamente para el tema del medio ambiente. Por supuesto que sí. Un proyecto en 1146 justamente donde contribuye con el ecosistema, un proyecto que ha sido aprobado ya por la Comisión de Justicia en la legislatura anterior y que hace dos días ha sido aprobado justamente en la Comisión de Pueblos Andinos y que realmente espero que el presidente Pedro Lachea lo priorice. Porque este proyecto contribuye con lo que se contamina, los mares, los ríos, las cuencas en cuanto a todo lo que es residuos plásticos y todo esto. Por lo tanto, este proyecto va en función a no penalizar a la cárcel, pero sí a sancionar a las personas que botan los plásticos y todo esto y contaminan los mares sobre todo con sanciones que sean jornadas ante las municipalidades. Jornadas laborables ante las municipalidades de 10 a 30 jornadas. Yo creo que esto va a educar un poco a los usuarios, a los graniantes, a la gente que sea, a los niños. Esto tiene que partir desde el hogar. Yo creo que tenemos que enseñar a nuestros hijos a valorar lo que es nuestro medio ambiente, a valorar lo que es nuestro ecosistema. Imagínate la contaminación que hay a nivel mundial, todos los reclames que vemos en los mares, los cerros de plástico que hay. Entonces, si nosotros no hacemos nada por tratar de educar esto y de sancionar, porque hubo una discusión en que si penalizábamos hacia la cárcel o sancionábamos. Entonces, la modificación del artículo 450 del Código Penal justamente se refiere a las faltas contra las buenas costumbres. Entonces, lo que se acordó era sancionar. Sancionar para no magnificar esto, pero sí para que sirva como educación al veraneante, al usuario, a los niños y a las personas. A ver, con un ejemplo. Yo voy a una playa, qué sé yo, y por ejemplo la dejo sucia. ¿Qué me va a pasar? A ver, si es que... De acuerdo a su proyecto. Claro, si es que esto tiene que normarse. Ok, claro. Dentro de la normativa tiene que haber responsabilidades. ¿Quién se va a encargar de sancionar? Se supone que si son jornadas es las municipalidades. Y las municipalidades tienen que, de alguna manera, a través de sus serenazgos, de sus efectivos municipales y todo esto, tienen que estar supervisados. Una vigilancia. Una vigilancia. Así es. Entonces, hay mucha gente que va, bota botellas, bota pañales, los entierran, los plásticos. Es decir, es un caos la playa. Tienes que poner un... Y no solamente es que puedes recogerlo, lo que te contamina, lo que significan las enfermedades para las enfermedades de la piel, para los mismos niños y todo. Cuando yo voy a la playa y veo mucha gente, realmente me da mucho que hacer para echarme sobre la arena, pongo mi toalla. Claro. Correcto. Pero no se trata de eso. Lo que se trata es de que la playa esté totalmente limpia, educar a la gente con sus tachos, con sus bolsas, ya ni siquiera de plástico, tiene que ser de papel, para evitar esta contaminación. Y yo creo que este proyecto nos permite, de alguna manera, poder sancionar, digamos, estas faltas sin penalizarlas, pero yo creo que esto nos va a permitir corregir y evitar justamente la contaminación de nuestro medioambiente, de nuestro sistema. A precisar, o sea, no va a haber cárcel, no va a haber eso. No, definitivamente no va a haber cárcel, pero sí va a haber sanción. Y la sanción va a ser con jornadas laborales ante la municipalidad. Tendrás que ir a borrar las calles, tendrás que ir a cortar el pasto, tendrás que ir a regar, pero tiene que hacerse. Y en función al grado o nivel de contaminación... Al grado o nivel, claro. Es como una papeleta que te ponen 10 jornadas a 30 jornadas, ¿no? Entonces, si botas un papel o qué sé yo, tendrás que ir a 10 jornadas, pero si encuentras que dejas todo un basural, botellas de trago y todo eso, ya te pondrán la máxima pena. Ahora, eso no es solo playas, me dicen ríos... Para ríos, cuencas, los parques mismos, hay mucha gente que rompe los árboles y todo, también van a ser sancionados. Ahora, pero su ejecución implica un trabajo transversal, como le dijiste, ¿no? Definitivamente. Municipios, no sé, policía nacional... Totalmente horizontal y transversal, en el sentido de que tiene que estar manejado y ejecutado por los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Más gobiernos locales que regionales, por los gobiernos regionales ven la parte macro, por los gobiernos locales ven la parte de local. Hay municipalidades, consejos menores, también van a tener que estar implicados en eso. Y eso va en la parte normativa. Si todo sale bien congresista, ¿cuándo va a pleno? Bueno, he querido hablar entre ayer... Ayer quise hablar con el presidente Olachea para que priorice el día de hoy, pero lamentablemente no he podido conseguirlo. Esperemos que la próxima semana, retomando, después de semana de representación, que es a partir del 2, me parece, primero del 2, el 3, creo que debe ser el próximo pleno. Y esperemos que lo priorice el presidente Olachea, perdón, para que pueda entrar a pleno y que en el verano 2020 ya se esté aplicando. Correcto. Ojalá que sí. Conociste semana de representación la próxima semana. O sea, todo el debate político que hay hasta el momento, los temas que hemos conversado al inicio de esta entrevista, van a entrar en pausa. Sí, pues una pausa de 7 días prácticamente, pero tú sabes que nosotros tenemos que estar conectados permanentemente. Hay muchos congresistas que son de aquí, en la región Lima. Hay la Comisión Permanente o la misma Comisión de Justicia o de Constitución, sí que se declara en permanencia. Yo creo que va a seguir trabajando. Ahora, se viene una semana bien interesante. La próxima semana hay un interrogatorio al ex asesor presidencial Ladímero Montesinos. Se ha hablado mucho también de eso. Chiquitito nomás, antes de terminar la entrevista. ¿Qué le parece esto? Porque Fuerza Popular dicen que esto es una muestra de persecución política. ¿Es así? Yo no creo, yo no creo. Mira, toda la parte política tiene que ver mucho con este tema que está relacionado con las investigaciones. Y Ladímero Montesinos que Ramoso no conoce mucho. Ojalá que quiera hablar. Porque normalmente él se declara en silencio, ¿no? En rebeldía prácticamente y no habla, no declara. Entonces, esperemos a ver qué es lo que va a pasar la próxima semana. También el TC tiene que ver el tema de la señora Keiko Fujimori. Definitivamente. El 24 ya me parece que tiene que pronunciarse. Y bueno, pues esperemos a ver que las cosas sean de manera transparente. Por eso es que se está buscando la celeridad justamente en el cambio. Entonces, de todo lo que hemos venido hablando justamente. Así es, así es. Congresista Sergio Dávila, un gusto. Hasta cualquier momento. Muchas gracias, Víctor. Cualquier cosa para poder apoyarse. Muchas gracias. Ha estado con nosotros entonces el congresista Sergio Dávila de Peruanos por el Cambio. Hacemos una pausa y continuamos después con el programa Andina al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!